Bien, como les decía, la clase pasada hicimos uso de una propiedad de los logaritmos que no demostraban. Entonces, ahora vamos a verla en realidad de una derivación. Es muy simple. No tiene mucha ciencia. Gracias. Entonces, ¿qué consiste? Habíamos dicho que A elevado al logaritmo en base B de C era igual que C elevado al logaritmo en base B de A. Eso lo usamos, lo dijimos, pero no lo demostramos. Entonces, partamos de esto. A elevado al logaritmo en base B de C. A esta expresión, yo necesito el logaritmo en base B de A. Entonces, le aplico el logaritmo en base B de A, en base B, perdón, a esta expresión. Y luego le vamos a aplicar la función inversa que es elevarlo a B. Entonces, esto queda el logaritmo en base B de A elevado al logaritmo en base B de C. Y esto es igual, ¿y esto es igual a qué cosa? Al producto de los logaritmos, ¿sí? En base B de A. Y ahora, para que sea igual al original, tengo que aplicar la función inversa del logaritmo que es B, B a la X, ¿sí? Todos los... Entonces, esta expresión que está acá me queda B elevado al producto de los logaritmos, B, C por el logaritmo B, A, ¿sí? Entonces, nosotros, esto... Y esto era igual a A elevado al logaritmo en base B de C. Ahora sí podemos hacer la igualdad, ¿cierto? Porque nos hemos devuelto por la operación inversa. Y... Sí, el producto de los logaritmos es lo mismo que hacer esto, ¿cierto? Que poner entre paréntesis esto y elevarlo. Es lo mismo. ¿Se acuerdan, no? Sí. Eso espero. Bueno, por lo tanto, esto es C. Ya, listo. Ahí está esa propiedad que cuando yo tengo A elevado al logaritmo B de C, es lo mismo que cambiar C por A, ¿sí? Y A por C. ¿Está bien, Josefa? ¿Está claro? Esto era algo muy simple que no quería que quedase así colgando. Y... Vale. Dicho eso, lo borramos. ¿Está bien? Entonces, estábamos viendo el algoritmo dividir y conquistar. O sea, la técnica de diseño de algoritmos dividir y conquistar, ¿cierto? Vimos un ejemplo. Bueno, antes de ver los ejemplos, ¿en qué consentía dividir y conquistar? Significaba que yo dividía mi problema original en sus problemas, que resolvía recursivamente, luego... Y luego juntaba las soluciones. Básicamente eso. Entonces, vamos a ver... Vimos un ejemplo que era búsqueda binaria. Vimos otro ejemplo previo, sin saberlo, que era Merzor, también. Es un ejemplo de dividir y conquistar. Y... Ahora vamos a ver otro ejemplo. En algoritmo... Potencia entera de un número. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tengo x y n mayor o igual a cero. Y quiero calcular... Necesito calcular x a la n. Y n es natural. ¿Sí? Y que... Y además vamos a poner x distintos de cero. Ya, porque usted no te definía. Si no... No tiene asunto, ¿sí? Bien. ¿Cómo harían ustedes eso? Lo primero que a uno se le ocurre. Calcular un número a la potencia. Elevar un número a una potencia n. Multiplicar los n veces, ¿cierto? O sea, hacer un for. Y empezar a multiplicar n veces. Y eso sería el algoritmo... Naive. Que se dice... La traducción sería ingenuo. Llamémoslo... No ingenuo. No lo llamemos naive. No me gusta el término. Llamémoslo precipitado. Cuando uno no se toma el tiempo de pensar. Salud. El algoritmo precipitado sería, como bien dijo... Ah... Ah, olvidé tu nombre. Matías. Perdón. Gracias, Matías. Como bien dijo Matías, el algoritmo sería hacer x por x... Por x... N veces, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de ejecución de este algoritmo? ¿Sí? Teta de n, ¿cierto? Es teta de n. Es lineal con n. Pregunta. ¿Se puede hacer mejor? ¿Cómo? ¿Con un qué? Pou. ¿Y qué hace Pou por debajo? ¿Pero qué hace? No sé. La que me dice Ignacio, dice, con la función Pou, P-O-W, de Power, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué hace la función Power por debajo? ¿Esto? No tengo idea. No sé cómo está implementada. O sea, aplicar la función Pou es incluso peor que el algoritmo precipitado. Porque no sabe lo que está haciendo. A lo mejor es muy bueno. Yo creo que sí. Pero, uno tiene que verificar lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Verdad? ¿Sí? Al lado de la tercera línea, donde dice n mayor o igual a cero. Al ladito, antes de la coma, ¿hay algo? Es que en la pantalla se ve como... Borré con el dedo, sí. Eso hay. Ahí, ya. Ok, ok. Eso hay que borrar con la... Ahí mejor. Sí. Ya. ¿De qué manera? Dividir y conquistar. De eso se trata. Un ejemplo de dividir y conquistar. Si yo tengo la célula NBS, lo mismo. Se puede separar en grupos de N medio, ¿no? Eso vamos a ver ahora. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de Ailín y si eso es eficiente o no. Tenemos que hacer algo NBS, una entrada de tamaño N. Entonces, X a la N va a ser igual a X a la N medios por X a la N medios con N par. Si es que N es par. ¿Sí? Y si es impar X, no. X a la N menos 1 medio por X a la N menos 1 medio por X, ¿cierto? Si N es impar. ¿Sí? Eso significa que... Que podemos resolver esto recursivamente. ¿Sí? Es decir, yo para hacer esta multiplicación... Fíjense ustedes que yo necesito calcular este término solamente. Y el término de al lado es el mismo. ¿Sí? ¿Cierto? Y lo mismo acá. Yo necesito calcular este término. Y no necesito calcular el otro que es el mismo y el otro es X. ¿Sí? Entonces, con esta estrategia, donde estoy dividiendo en grupos, ¿Qué mitad? Y además, ¿qué es lo que estoy haciendo? Divido en la mitad el largo del problema, pero desecho una de las mitades. Porque no necesito calcularla. ¿Cierto? Y esto, ¿qué tiempo de ejecución debiera tener? Así, sin resolverlo. Así, mirándolo. Si yo estoy dividiendo un problema en la mitad y desecho la mitad, y solo me voy quedando con la mitad, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Piénsenlo un poco, no se precipiten. ¿Cuántas veces tengo que realizar eso? Estoy dividiendo por la mitad, estoy dividiendo. Si estoy dividiendo por dos, ¿cuántas veces lo hago? Más o menos, aproximadamente. No hay N medio. Porque estoy dividiendo, no estoy restando. ¿Se entiende la pregunta, no? O quizás la pregunta es confusa. ¿A la casa? Si yo tengo N, una entrada de tamaño N, y la divido en N medios, y después eso, lo vuelvo a dividir en un medio, y después la vuelvo a dividir en un medio, y así. ¿Cuántas veces divido? Pongamos el problema inverso. Si yo tengo una entrada de cierto tamaño, y la multiplico por dos, y luego la multiplico por dos, y luego la multiplico por dos, y luego la multiplico por dos, porque ahí lo ven al tiro, ¿verdad? Exponencial, 2 a la X, 2 a la N, ¿cierto? Pero si yo divido, nadie saca la voz para decir que es un logaritmo. ¿Cierto? Pues no tenemos esa sensibilidad. Algo pasa cuando nos enseñan matemáticas que nos olvidamos de los logaritmos. ¿Sí? Las exponenciales las vemos al tiro, porque todos pensando en rentabilidad, en... etc. El logaritmo es simple. Es que cuando yo divido por el mismo número, por la mitad, por la mitad, por la mitad, siempre, hasta que llego a uno, más o menos, o a tres, o algo así, eso es... eso es logaritmo. Entonces, sin mirarlo, uno va a decir, esto, el tiempo de ejecución, dado que tomo solamente una mitad estos T de N medios, ¿cierto? más un teta uno, que es el producto, ¿sí? Suponiendo que el producto es de tiempo constante. Y eso es una suposición, porque si es una cifra de dígitos, de muchos dígitos, ya no es tan simple. Pero, si es una multiplicación normal, podríamos suponer que es tiempo constante. ¿Sí? Y esto, entonces, ¿qué nos da? ¿Cómo lo resolvemos? Primero, sabiendo que estoy dividiendo y descartando, ¿cierto? Entonces, eso debiera ser, ¿qué cosa? Logene, ¿cierto? Debería ser Logene. Ahora, si no estamos seguros y queremos verificar cómo lo podemos hacer, el tiempo de ejecución de esa expresión recursiva, el método maestro, ¿cierto? Eso sería lo más simple. ¿Por qué? Porque es una recursividad del tipo del método maestro. ¿Qué caso sería? Caso 1, 2 o 3. Un n igual a 1. ¿Pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Pablo? ¿Sí? n igual a 1. Al final, no te entiendo la pregunta, Pablo. ¿En el método maestro que vamos con n? Al final, determinada cuál de nosotros está? Tenemos que n elevado al logaritmo en base b de a, ¿cierto? Este es b y este de aquí, que es un 1, es a. Entonces, teníamos que calcular n elevado al logaritmo en base b de a, ¿sí? Y esto es n elevado al logaritmo en base 2 de 1 y esto es n a la 0. Esto es 1. Y esto coincide con teta 1, ¿cierto? F de n es teta 1, es igual, ¿cierto? Entonces, el caso 1 no puede ser porque tenía un menos epsilon positivo, ¿cierto? En el exponente, no puede ser. El caso 2 puede ser porque era n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k de n, ¿cierto? Y k podía ser 0. Este es el caso 2 con k igual 0. Lo que dice la intuición. A mí me interesa más la intuición que el método maestro. El método maestro se le va a olvidar el día que usted al día siguiente hace la prueba. se le va a olvidar. Entonces, pero a mí me interesa la intuición. Si yo un problema lo divido en una mitad y desecho una mitad y juntarlo es tiempo constante, eso es logaritmico. Porque voy dividiendo, 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 eso es logaritmico. Si lo divido en cuatro y descarto algo, etcétera, también logaritmico. ¿Qué es lo que se llama? ¿Entienden de qué va esto del algoritmo de dividir y conquistar? ¿Cierto? Dividir en alguna facción y luego poder resolverla recursivamente cada uno de esos problemas que es más fácil y después juntar las soluciones. Esto es una aplicación bien directa del algoritmo y evidente. Entonces, incluso multiplicar, incluso elevar una potencia, uno ve que hay ganancias de tiempo. Si esto que tiene un tiempo n lo tengo que hacer muchas veces, definitivamente conviene implementar algo así como esto. ¿Sí? La solución utilizando el algoritmo de dividir y conquistar. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿en qué caso las multiplicaciones son complicadas? Son complejas desde nuestra perspectiva, algorítmicamente complejas. ¿Qué conocen ustedes que sea complejo multiplicar? Que involucre muchas operaciones. A eso me refiero con complejo. A eso nos referimos con complejo en este curso, complejidad algorítmica. Los factoriales. Sí puede ser. Factorial. Factorial. ¿Ya? Matrices. Multiplicar matrices ¿de qué orden es la complejidad del algoritmo? Habría que acordarse cómo multiplicar matrices, ¿verdad? NQ dice ¿Esequiel? ¿Ah? David y Esequiel. Me confundo. Perdón. David. David dice que es NQ. Así es. Veamos multiplicación de matrices. Factorial también habría que ver una forma eficiente de calcularlo. Qué interesante esa pregunta, Pablo. Y... Yo tengo que anotar la fórmula porque siempre se me olvida la multiplicación de matrices en la fórmula. Entonces, tenemos una matriz A con entrada IJ, B, con entrada de IJ también y con I, J, que van de 1 a N. Sí, ¿no? Y me comí las comas aquí. Eso. Son matrices cuadradas. Y la salida un C, C, IJ, que sea igual con C igual a B. ¿Sí? C y J, cada entrada está dada por... Aquí tengo que escribirlo porque se me olvida. K igual 1 a N de A y K por B K J. Eso. Ese es el algoritmo. ¿Sí? Por lo tanto, por cada I, J, yo tengo que recorrer desde I igual 1 a N, J desde 1 a N y tengo que K desde 1 a N. Es decir, tengo que hacer 3 for. Esto tiene un tiempo de complejidad cúbico. ¿Cómo se escribe esto? Como bien decía David, esto va es el algoritmo estándar. Así. ¿Por qué es la fórmula? Me precipito y la implemento. Esto es... Tengo un for, dos for, tres for y todos van de 1 a N impajaritablemente. No me ahorro nada. No importa por qué la implementación de esto. No. Tampoco es que... No es una... Esto es Z de N cubo. ¿Sí? Ya sabemos que eso no funciona bien. Si tenemos matriz 7000 por 1000, eso es de a la 3, de a la 3, de a la 6, de a la 9. Operaciones. ¿Cierto? ¿Qué vendría? ¿Qué vendría? Uno diría aquí, hagamos el dividir y conquistar. Apliquemos esta idea. ¿Qué vendría? Y eso... ¿De qué manera podríamos dividir? Aplicando... Dividiendo la matriz en bloques. Matrices cuadradas, dividirla en bloques. Por ejemplo la matriz A O sea la matriz C, perdón Sería R, S, T U Esta sería la matriz C, perdón Ahí, que sería el producto de La matriz A, que sería A, B, C, D Por la matriz B Sería E, F, G, H ¿Sí? Eso, y esta sería la matriz A Entonces Uno puede dividirlo así En bloques de 2 por 2 Y Entonces R, si uno hace los cálculos Con paciencia aquí a A, E Más B, G Que son las submatrices T es C, E Más D, G Luego S Es A, F, más B, H U Es igual a C, F, más D, H ¿Sí? Entonces Tengo Estas son multiplicaciones De N medios ¿Cierto? Que se aplican recursivamente Cada una de estas Entonces Si ustedes se fijan Tenemos 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Multiplicaciones recursivas De N medios ¿Cierto? Entonces nuestro tiempo De ejecución Sería 8 veces T De N medios ¿Sí? Más 4 sumas Aquí 1, 2, 3, 4 Esto quedó mal Aquí Porque esto va a parecer Que estoy más menos No, no es más menos Quería sencillamente Decir Que tenemos Las sumas Aquí 1, 2, 3 Y 4 ¿Sí? 4 sumas 4 La suma de matrices ¿Cuánto es? En términos de N ¿Cuál es el tiempo De ejecución? ¿N? Pues son N por N Elementos Cada matriz Y la suma de matriz Es elemento A elemento Entonces Exactamente Como dicen Desde la casa N cuadrado Por lo tanto Juntar estas soluciones Es más N cuadrado ¿Sí? ¿Cómo resolvemos Este problema? Método maestro ¿Cierto? Método maestro ¿Sí? ¿Aquí? ¿Cuál lado De los for? ¿Qué parte? ¿Qué parte? No sé Vale Si resolvemos Esto por método maestro Nos da El caso 1 Y con T de N Igual Teta de N Cubo Plop Dividimos Juntamos Y no ganamos Nada Incluso Es peor Porque esto es más complejo Que Que Resolver Hay que hacer Desde el punto de vista De la implementación Es más difícil Que el algoritmo estándar ¿Cierto? Y no hemos ganado Nada Es decir No siempre Se gana Con esto Sin embargo Se puede mejorar ¿Y en qué se puede mejorar? Fíjense ustedes Que Veamos un poco El problema El caso 1 Lo que yo tengo Es N Elevado al logaritmo En base 2 De 8 ¿Cierto? ¿Sí? Y esto es ¿Cuánto esto? 3 N a la 3 ¿Sí? Entonces teníamos N a la 3 Comparado con N cuadrado Epsilon igual 1 Entonces nos da Listo ¿Cierto? Si yo pudiese Porque tengo 8 multiplicaciones Las sumas no las puedo Obviar Pero Porque las sumas son siempre N cuadrado Si tengo una suma Va a ser N cuadrado Listo Soné ¿Cierto? Ya no me las puedo quitar Puedo tener una cantidad Constante de sumas Pero El 8 Multiplica aquí Y va acá arriba ¿Cierto? Entonces si yo puedo Hacer un algoritmo Que tenga Menos Productos Voy a disminuir Este 8 Y ese es el algoritmo De Strassen Por algo tiene nombre Porque Se le ocurrió A este caballero Voy a borrar acá Ah no Borro a este lado Entonces ¿Cuál es el algoritmo De Strassen? La misma idea Con los mismos subbloques Pero él Encontró una manera Una combinación lineal Donde hay menos productos Y tiene Los términos P1 A P7 Que son A F-H P2 Igual A más B Por H P3 El orden aquí Importante Porque cada una De estas son matrices C más D Por E P4 D G menos C P5 Es A más D Por E más H P6 Es igual a D menos D G más H G más H Y P7 Es igual a A menos C Por E más F ¿Sí? Y luego R Son sumas R son P5 Más P4 Menos P2 Más P6 Voy a tener que empezar A traer mis lentes A clase Estoy viendo S Es P1 Más P2 T Es P3 Más P4 Y U Es P5 Más P1 Menos P3 Menos P7 ¿Se fijan? Por un lado Acá Tenemos Si yo desarrollo Los paréntesis Primero Que es la idea Desarrollar los paréntesis Primero Tengo un producto Por cada uno De los factores P ¿Sí? Es decir Tengo 7 productos ¿Sí? Luego tengo sumas Claro que son n cuadrados Pero más acá Tengo sumas también Tengo 4 sumas O sea Más sumas ¿Cierto? Y todo eso es Sordero orden n cuadrado Así que Esto ¿Cómo me queda? El tiempo de ejecución T de n es 7 veces T de n medios Más T de n cuadrado ¿Sí? Que es el El tiempo de ejecución De las sumas Por lo tanto Aquí tenemos N Llevado al logaritmo En base 2 De 7 Que es Que es N elevado Al Perdón A 2,81 Y fracción Etcétera Por lo tanto Nuevamente Esto sigue siendo El caso 1 ¿Sí? Y el tiempo de ejecución Es esto Que es Una diferencia Del orden De 0,19 Pero en el exponente Esto Hace una diferencia En multiplicación De matrices Por lo tanto Aquí yo exigiría La estrategia Que decía Ignacio Ocupemos Una librería De álgebra lineal Si yo quiero Multiplicar matrices Puedo investigar Cómo está implementada La librería Y ocupo Las funciones De la librería Para la multiplicación De matrices De tal manera De Reducir La complejidad Computacional Del algoritmo Tendrán el algoritmo Strassen O tendrán incluso Cosas mejores Pero esa diferencia De 2,81 O sea Entre 3 Y 2,81 Cuando son matrices De sobre 40 elementos Ya se empieza A ser perceptible La diferencia En tiempo de ejecución De los algoritmos Bien Pregunta hasta aquí No siempre es Un poquito mejor Más silencio No siempre es factible Aplicar Así precipitadamente La técnica De ir y conquistar Y obtener buenos resultados Muchas veces Se requiere Algo Más elaborado Y va a ser así Para todas las cosas Que son estándar Entonces uno debiera Detenerse antes Buscar qué es lo que hay Qué algoritmos hay Para tales o cuales operaciones Y buscar Tal vez librería O software Que tengan eso implementado Sino implementar Esas versiones De los algoritmos Más eficientes Uno en su código Ahora ¿Por qué eso es importante? Si dirán ustedes Cuando hoy en día Todos los computadores Son súper potentes Etcétera Etcétera ¿Por qué es importante? Si ustedes los contratan Para ser Así Data scientists De De qué sé yo De algún retail O de O de Una distribuora De energía O etcétera Etcétera Porque están contratando Mucha gente Así Y con perfiles Como el de ustedes Les garantizo Que los datos Si ustedes no ocupan Los algoritmos Más eficientes que hay Van a Ser ridículos Es necesario Es muy necesario Es imprescindible De hecho En ese ambiente De muchos datos Solo Puedes utilizar Lo mejor que existe Si es que lo puedes utilizar Porque muchas veces Es prohibitivo también Y se van a acordar De este ramo De mí Que se olviden Súper Pero que se acuerden De este ramo ¿Vale? Bien Si no hay preguntas Vamos a pasar A otro algoritmo De dividir y conquistar Pero de esos algoritmos Que no vamos a aprender El nombre El Strassen Me da lo mismo Que lo olviden Solamente recuerden Que se tienen que multiplicar Matrices Y utilicen Algunas de las Bibliotecas de álgebra lineal Y investiguen Pero este algoritmo No Y es un algoritmo De ordenamiento Hemos visto Dos algoritmos De ordenamiento Insertion Sort Que tiene un tiempo De ejecución N cuadrado Que se parece Al algoritmo Precipitado Que uno haría Por lo tanto No es muy interesante Insertion Sort Mers Sort Por su parte Tiene un tiempo De ejecución ¿De cuánto era? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan Está bien Pero era mejor Que N cuadrado ¿Cierto? ¿Cuánto mejor? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que había por ahí? No Nada Era N por logaritmo ¿No? N log N Dicen desde la casa Exactamente Es un Un algoritmo Que tiene Complejidad N log N Mucho mejor Que cuadrática ¿Cierto? Y eso dijimos Que N log N Cuando No tenemos Ninguna información De los datos Que estamos ordenando Y solo utilizamos Comparaciones Es el óptimo Por eso Mers sort Es uno de los algoritmos Que nos vamos a aprender El siguiente Es quick sort Y quick sort Es muy probable Que cuando usted Aplique en sort Por ejemplo En una lista De Python Lo que estén corriendo Es quick sort Por detrás No lo saben Porque Nunca les ha causado Un problema Nunca han tenido Que verlo en detalle Pero sería interesante Que averiguaran En Python Qué algoritmo Está corriendo Por detrás En Cuando ordena una lista O cuando ordena un diccionario Diccionario se pone a ordenar ¿No? No sé Las listas Sí Los arreglos NumPy Por supuesto ¿Ustedes saben Que hay un paper De Nature Sobre NumPy? ¿No? ¿No saben? Búsquenlo Nature NumPy Súper bueno Súper bueno Sobre todo si Estoy seguro Que lo van a ocupar En alguna parte De su vida profesional De su carrera Ya Quick sort Entonces Y este algoritmo Fue propuesto Por Juárez En 1962 Es Un algoritmo De dividir Y conquistar Como todos los algoritmos Óptimos Asintóticos Y Ordena En el lugar Es decir Yo no necesito Memoria adicional Vamos a ver luego Otros algoritmos De ordenamiento Que si necesitan Duplicar O más La memoria Utilizada Para mis datos Lo cual No lo hace factible Para grandes datos No supone nada De la entrada Y ocurre Que es muy Muy práctico Cuando Cuando se perilla Un poquito Ya Entonces ¿En qué consiste? Uno Divide En Dos Sub Arreglos Alrededor de un Pivote X De manera que Porque el Taiki No le gusta ¿De qué manera? Ya voy a poner el dibujo Porque no lo quiero escribir Así voy a estar escribiendo mucho Por algún lado Tenemos Un número X En alguna parte De mi arreglo Y de tal manera que Todos los que están aquí Son Son ¿Cómo se escribe esto? Esto Todos los elementos que están a la izquierda Son Menores que X Y todos los elementos que están a la derecha Son Mayores que X ¿Se fijan? Sí, esto queda siempre sucio Cuando lo borro con el dedo Y Y X Menor que ¿Sí? Y este aquí Es el pivote ¿Sí? Luego Ordena recursivamente Entonces esta es la parte del dividir Esta es la parte del conquistar Y la combinación es trivial Porque no hace nada en realidad ¿Por qué? Si ustedes se fijan X Tiene Hacia Hacia la derecha Digamos En este sentido Todos los elementos son mayores que X ¿Cierto? Y hacia El otro sentido Todos los elementos son menores que X Por lo tanto ¿Qué puedo decir de X? No te escucho Diego No, no es la mitad X puede estar en cualquier lado Lo único que sé Ah, y los elementos de arriba No necesariamente están ordenados Y los elementos de abajo tampoco Pero ¿Qué puedo decir sobre X? Sobre Ese Elemento que está ahí ¿Ah? Está en la posición correcta Está en la posición correcta Es decir X está ordenado Muy bien Muchas gracias ¿Se fijan? O sea Yo Selecciono un pivote Y hago una partición tal Que encuentro la posición donde X tiene que quedar Entonces por eso puedo ordenar Por eso ordena Porque X ya está ordenado Y luego cuando tomo Esta parte Digamos El subarreglo A Y el subarreglo B Aquí busco otro pivote Y voy recursivamente hacia abajo ¿Cierto? Y encontrar ese pivote Nuevamente voy a encontrar Esos elementos que quedan ordenados ¿Sí? Entonces claramente aquí Hay una Un procedimiento En el algoritmo Que es fundamental Y es Es particionar El arreglo A partir de un pivote ¿Cierto? Esa es la parte que tiene El chiste De la parte más brillante De esto Encontrar eso Ese Ese algoritmo Lo vamos a escribir aquí Porque ordenar recursivamente Eso es fácil Porque luego ya se pesca Las dos mitades Y se aplica lo mismo ¿Cierto? Y juntar las soluciones No hay nada que juntar Nada que juntar ¿Cierto? Ya Entonces Es un arreglo Un arreglo A Un punto inicial P y R Es decir Esto ordena Un arreglo A Que va de P A R ¿Sí? X Que el pivote Le asigna el valor A de R El último Entonces eso quiere decir Entonces eso quiere decir Que A de R Es el pivote Ahí le asigna El valor P menos 1 Y luego vamos J Por J Desde P A AR Entonces se pregunta Si A Es menor o igual a X Entonces ahí Le asigna Y más 1 Y luego intercambia Exchange A DI Con ADJ Y luego Exchange A DI Más 1 Por ADR Y retorna Y más 1 Ya Ahí está ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo? En español sería El pivote óptimo Digo Entre el sustantivo Y el adjetivo En inglés La gramática inglesa Sería The optimal pivot Sí Ahí sería bien Estaría bien en inglés Pero en español no ¿Cómo se encuentra? Es una excelente pregunta Pablo O sea Si uno se la vista A la verdad de la gramática Es una excelente pregunta No menosprecien El lenguaje Por favor Ese es el mayor Error Que cometemos Los zanzanos Menospreciar El lenguaje Y luego resulta Que hablamos De una forma tosca Imprecisa Sin poder Comunicar Con Con claridad Con elocuencia Nuestras ideas Y así No se puede liderar No se puede Y en el trabajo Hoy en día Si uno quiere Que tu carrera profesional Vaya bien Tienes que liderar O sea No hay opción Tú puedes ser el jefe De vaca Por supuesto Para eso los zanzanos Son súper buenos Súper buenos Para ser pésimos jefes Es decir El tipo O la tipa Que impone su autoridad Porque yo soy tu jefe Y tienes que hacer Lo que yo te digo Eso no es la manera De mandarlo No, no Te tienen Tú tienes que seducir Y convencer Tanto A tus pares Los que están por sobre ti Y los que trabajan contigo Bajo tu supervisión Y a los entes Externos de la organización Si tú no eres capaz De hacer eso Tienes serios problemas ¿Y eso se hace cómo? No solo hablando bien No solo hablando bien Conociendo Por ejemplo Que el lenguaje tiene Tres tipos de discurso ¿Sí? Por ejemplo El que nosotros El que yo uso aquí La mayor parte del tiempo Es lo que se llama El discurso objetivo Voy y le demuestro Por qué el logaritmo Es así Es incuestionable Lógica Absoluta Ponemos evidencia Ponemos números Etcétera Y yo espero Que Con el poder de la evidencia Desde afuera A martillazo Se abra El entendimiento De ustedes Está bien No lo pueden negar Ya, sí Lo acepto Luego hay otro Tipo de discurso Que es el discurso polémico En el cual Yo quiero sacudir A mi audiencia Y los entra Y los entra en conflicto Polémica Tira una frase dura Etcétera Para sacudir Remecer Y luego está El tercer Tipo de discurso Que es el discurso El discurso poético El discurso poético Usa Como son Elementos de la poesía Metáfora Alegoría Etcétera Apela a la emoción Ese discurso El poético Es el capaz De seducir Ese Abre el entendimiento No desde afuera Con hechos Como nosotros lo hacemos Y pensamos que eso Es suficiente Pues nosotros Vamos a poner a trabajar Con un abogado Con ingenieros comerciales Con otra gente Etcétera Con médicos Tal vez Etcétera Y creemos que Con un discurso Subjetivo Basta Pues no basta El discurso poético Hace que la gente Se encante Y se sume Es el único discurso Que te permite a ti Liderar No basta hablar bien No basta hablar bien Somos Entes sumamente Complejo Complejo a las personas Y te puede decir Si tienes razón Pero no me gusta Y listo ¿Vale? No se van a estar esperando Cuando en tu discurso Objetivo Te equivoques Los vas a tener Esperando ¿Vale? Con el otro Te van a ayudar Cuando te equivoques Se van a sumar A tu causa Tu idea Va a ser La idea de ellos Y se van a sumar O tú tienes que Tener la capacidad De sumarte Ideas de otras personas También En fin Aquí llegamos con esto No sé Pero Este es el agonismo Vamos a hacer cosas Un poquito Exactamente Y muchas gracias Pablo Pablo dice que hay que buscar El pivote Es una pregunta fundamental Que vamos a ver Que el problema Tiene que ver con ¿Cómo yo cojo el pivote? Esta elección de pivote No es muy buena Pero Para fines didácticos Me sirve Veamos que funciona esto Primero Y después Vemos ese problema ¿Es perillable? Es perillable Cuando Cuando Los tamaños Son más pequeños De los arreglos Cuando empieza Recursivamente Y se hace pequeño Se intercambian otras cosas Y se puede hacer más rápido En ese sentido Pero esto Hay que perillarlo Por razones que vamos a ver luego Y tienen que ver directamente Con tu pregunta ¿Vale? Ahora Lo que me interesa Ahora Si me lo permiten Es Verificar Que este pseudocódigo funciona Y hace lo que Supuestamente dice que hace Es decir Que yo tomo Un arreglo O un subarreglo Por eso tiene los índices P y R De inicio y final Y Me entrega En qué posición Tiene que ir el pivote Que sería El último ¿No? En qué posición Tendría que ir Dentro de ese subarreglo ¿Ok? Entonces Vamos a tomar Mi Torpedo Voy a borrar acá Entonces Vamos a tomar El siguiente arreglo Dos Ocho Siete Uno Tres Cinco Seis Y cuatro ¿Sí? Y aquí tenemos la suerte De tener el pseudocódigo al lado No funciona esto Entonces podemos ir viendo Cómo opera esta cuestión Si Si se fijan Parte esto con J J Igual a uno Igual cero ¿Cierto? Allá R Este es R El pivote ¿Cierto? Entonces Este es el pivote A de R ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? No he hecho nada ¿Siempre están de acuerdo? Igual cero J J Es igual a uno Ahí ¿Sí? Que es esto Y esto ¿Cierto? He hecho estas tres líneas Las primeras tres líneas Del Del pseudocódigo Luego Entro al for ¿Cierto? Entro al for Con J Igual a uno Y dice A de J Es menor o igual a Cuatro ¿Por qué es J? Pues for J P Es uno ¿Sí? ¿Está bien o no? No, nunca aparte En el pseudocódigo De la posición cero ¿Vale? Entonces Es uno Que es el principio De mi subarreglo Que puede ser veinte ¿No? Porque estoy tomando Un subarreglo Entre veinte y cuarenta Por decir algo ¿Vale? Pero para este fin práctico Es uno ¿Ya? Y estamos solamente En la parte de partition No estamos haciendo La cuestión recursiva ¿Ya no? Entonces Ya Entonces Uno Y pregunta A de uno Es dos ¿Es menor o igual a X? Sí ¿Cierto? Entonces si es menor o igual a X ¿Qué tengo que hacer con el dos? ¿Y con el X? ¿Con el pivote? Nada ¿Cierto? Porque básicamente Está Está ahí mismo Aunque aquí Lo intercambia Entonces aquí aumenta Y igual uno ¿Sí? Que sería Dentro del IF ¿Cierto? Y luego Intercambia A de I Con A de J A de I Con A de J No hace nada Exchange Intercambia Lo intercambia A de I Con A de J Que son iguales No hace nada Después Sigue Y ahora J Vale tres ¿Sí? J vale tres J igual 2 Estoy saltando J igual 2 Perdón Ya Y pregunta A de J Es menor o igual a A ¿Cómo se llama? A de J Es menor o igual a X No Entonces no entra Aquí ¿Cierto? Y Luego Vamos con el For siguiente J igual a tres ¿Sí? Cuando J Es igual a tres Siete No pues no hice nada ¿Por qué no entré al IF? No ¿Está adentro? Está fuera del For Está fuera del For ¿No? Entiendo yo Sí Está fuera del For Este Exchange Está a la misma altura Por lo tanto Está fuera del For Si no tendría que estar anidado Con el IF ¿Ya? Entonces no hizo nada J igual 3 Eh ¿Qué pasó con J igual 3? Es siete Menor que cuatro No Entonces aumenta J igual cuatro Aquí Pregunta ¿Uno es menor que cuatro? Sí Menor que cuatro Entonces ahí Le aumenta uno Ahora Y Igual dos ¿Cierto? Aunque lo haya hecho con azul Lo vamos a seguir con azul Igual dos ¿Sí? Intercambia A de I Con A de J ¿Sí? Y cuando intercambia A de I Con A de J Hace esto aquí Aquí A de I Con A de J Los intercambia ¿Sí? Y nos queda Esta nueva Lista Nos queda Dos Bueno Ocho no Uno Perdón Uno Eh Siete Siete Ocho Tres Cinco Seis Y cuatro Y el pivote es siempre el mismo Cuatro El X ¿Sí? Estamos aquí J igual cuatro Lo intercambió Ahora avanza J vale Eh Cinco ¿Sí? Y pregunta Eh Cinco Es menor que X Perdón Tres Es menor que X Sí Entonces aumenta I Igual tres No Porque Intercambio este Con este ¿Sí? ¿No? Díganme si me he equivocado Pero me parece que no Igual Tres E intercambia A de I Este intercambia Este Con A de J Estos dos Los intercambia Lo voy a poner por acá arriba De la flechita Así ¿Ya? Entonces nos queda Una nueva lista Dos Uno Tres Ocho Siete Cinco Seis Y cuatro ¿Sí? Hecho eso Avanzamos J Ahora J Igual seis Aquí Y Pregunta Cinco Menor que cuatro No Entonces avanzo a J Igual siete Y pregunta Eh Este Llega hasta aquí nomás Hasta R menos uno No hasta el final ¿Sí? Entonces Pregunta Seis Es menor que cuatro Tampoco Por lo tanto Se acabó el for Y lo último que hace Intercambiar A de I Más uno Con el último Con el pivote ¿Sí? Entonces Hace intercambio De I Vale tres Ahora intercambia Este Con el pivote ¿Sí? Y nos queda Eh Nos queda Lo voy a notar aquí abajo La lista Así Uno Dos Tres Eh Cuatro Siete Cinco Seis Ocho Y el pivote aquí Y retorna I más uno Y retorna Esto ¿Qué es lo que retorna? Este número Este El I Lo 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 invento acá Dije Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco O cuatro Ah Este Este retorna No sé cómo llamarlo Es que ya lo incrementó acá Retorna este ¿No? Tiene razón Porque no lo asigna ahí Tiene razón Tiene razón Tiene toda la razón Ya Muchas gracias Eh Matías Matías dice que no Aquí en el A No está incrementando Sino que solamente está Eh Utilizando el valor Pero la variable I Siguen En Siguen tres Por lo tanto Retorna cuatro 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 Esta posición ¿Sí? Es decir La posición del pivote ¿Sí? Bien Eh Ustedes se fijan Pregunta entonces La pregunta de este curso Además de la excelente pregunta de Pablo La pregunta de Pablo es fundamental La pregunta que hago yo es Eh ¿Cómo se llama? Es funcional Es lo que tenemos que hacer ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cómo? ¿Perdón? Si el pivote es el mayor ¿Qué ocurre? ¿Por qué no sirve? Ya, ya, perfecto Pero ya pregunto el tipo de ejecución de esto ¿Cuánto se demora entonces? Siempre se va a demorar N ¿Cierto? Ahora Lo que dice Ignacio También Le está dando el clavo ¿Qué pasa si El pivote es el mayor de todos? No No hace ninguna división Aquí en este ejemplo Queda bonito Aquí como en la mitad Bueno, no exactamente en la mitad Pero queda bien Bien en el centro ¿Cierto? Y es fundamental Porque el algoritmo funciona Separando Yo hago la partición Encuentro X Y aquí Me queda mi El subarreglo Que voy a llamar recursivamente Y este otro de acá Me queda este otro subarreglo Para llamar recursivamente Y el X Y el pivote No lo toco Porque ya está ordenado Como habíamos dicho Por lo tanto Lo que dice Lo que dice Ignacio ¿Qué pasa si el pivote Queda acá? Al final Entonces Uno Queda con cero Elemento Uno de los dos subarreglos Que voy a hacer recursivamente Y el otro Queda con N-1 ¿Cierto? Porque el pivote Queda ordenado al final ¿Sí? Ya Eso Eso es muy buena observación Pero Yo quería hacer una cosa Todavía más Más prosaica Que era El tiempo de ejecución De esto Como bien dijo Ignacio también Esto es N ZDN ¿Sí? El linear ¿Por qué? Porque tengo un for Que va siempre Desde Desde el inicio Hasta uno Menos del Final Y eso es N ¿Sí? ¿Sí? Entonces Esto Ya Y tengo que terminar De escribir el algoritmo ¿Puedo borrar El lado izquierdo? Miren El algoritmo Funciona entonces De esta forma Son tres líneas Quick No So No No así, así funciona es una parte del algoritmo el algoritmo el algoritmo completo incluye el procedimiento partition que encuentra dado un pivote, encuentra su posición y lo separa en dos subarrayos entonces retorna la posición del índice del pivote Q y luego se llama recursivamente con el de abajo desde P hasta Q-1 y por arriba desde Q-1 hasta R el final y la primera vez se llama A desde 1 a N la primera vez ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 5 minutos, ¿verdad? Quedan 5 minutos el problema de este algoritmo tal cual está planteado lo señaló Ignacio y lo señaló también Pablo ¿Cómo escogemos el pivote? Entonces con esta elección de pivote que sea el último del subarreglo ¿Qué pasa si mi lista está ordenada? Si mi lista está ordenada siempre el pivote que hay mismo y siempre voy a dividir no voy a dividir en realidad resto de A1 ese es el peor caso de este algoritmo entonces en el peor caso esto es T de N es igual a T de N menos 1 más T de N esto es peor caso Sí y eso suele ocurrir suele ocurrir que uno ordena cosas que están ordenadas o que están casi ordenadas no es tan raro entonces ojo que yo para especificar el tiempo de ejecución de un algoritmo tengo que hacerlo siempre en el peor caso ¿cierto? porque eso me da garantía del tiempo de ejecución y alguien puede pasar a ver cuánto se demora tu algoritmo y me pasa una entrada ordenada y eso es lo que yo haría una ordenada ascendente y una ordenada descendente y mediría el tiempo y ve cómo funciona en esa circunstancia este es el tiempo de ejecución ¿cómo resolvemos esta recursividad? ¿la podemos hacer con el método maestro? ¿dónde está el B ahí? no hay B allá pero no hay B no es de la forma del método maestro no la podemos hacer con el método maestro ¿cómo la podemos resolver entonces? con árbol árbol de recursividad entonces a esto le vamos a llamar que es una constante por N ¿sí? T de N entonces T de N es una constante por N por una constante por N-1 por una constante por N-2 así hasta la pura constante ¿cierto? tiempo de ejecución y luego sumo ¿sí? entonces esto es igual a la suma de I igual a 1 a N de C por I ¿sí? ya entonces ¿cuánto es? ¿eso? ¿necesito la solución exacta a ese problema? o sea sería mejor pero no hace falta necesitamos el tiempo asintótico ¿no? ¿cierto? notación asintótica por lo tanto nosotros sabemos que esa expresión da de orden A no si yo sumo I no hay N ¿cuánto era? es el problema cuando necesito necesitamos un poco de intuición aquí no necesitamos la solución exacta eso quiero apelar a la intuición que eso es lo que se van a acordar ustedes el día de mañana espero yo cuando yo tengo una serie geométrica perdón aritmética una suma aritmética como esta en función de N ¿cuánto da N más N menos 1 medio? o sea N por N menos 1 medio algo así ¿no? dependiendo si parte de 1 o parte de 0 si va hasta N a N menos 1 etc. o N más 1 esas cosas pero básicamente es N por N más 1 menos 1 y dividido por 2 ¿sí? en notación asintótica eso es N cuadrado entonces esto sumatorio implica que el tiempo de ejecución es teta de N cuadrado en el peor caso a ver y esto no era tan maravilloso tanta complicación para una cuestión que funciona como como la primera cosa que se me ocurre bueno vamos a ver que el peor caso es malo no es como Mersort que siempre tiene el rendimiento asintótico pero si ustedes se fijan si yo escojo como decía Pablo un mejor pivote que no queda al final siempre como decía Ignacio esto ¿cómo se podría comportar? ¿tenemos tiempo para verlo? no tenemos tiempo para verlo entonces vamos a continuar desde aquí la próxima clase ¿alguna pregunta? no funciona mejor si yo me aseguro que no aparezca ese peor caso ¿sí? algo tiene que ver ahí vamos a ver cómo uno se asegura de que eso no ocurra ¿ok? ¿no escucho? el peor caso y el peor caso es que no quede siempre en cada llamada recursiva el pivote al final ese es el problema que ocurre como está cuando la lista está ordenada mi arreglo está ordenado el pivote siempre queda al final en cada una de las llamadas recursivas siempre por lo tanto no no funciona como se pretende algo ya lo dejamos aquí entonces si no hay más preguntas muchas gracias a la casa también muchas gracias voy a tener la grabación gracias 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 gracias